Limpio 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 De una hasta allá Que pasó De una a nadie De una a nadie ¿Qué pasó? Sapo, sapo, ¿qué pasó? Limpio, lo revocó Nipe, me voy a agarrar Nipe, mire Nipe si ya 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 te salvo Miguel Nipe me revolco te revolco? no te gusto? de cabeza de cabeza? Miguel de pata Nipe ajá y ahí hay una rampión así y acá se agarró a Miguel yo de aquí y lo pedimos ah te salvo te revolco también y te salvo agradecíle a Miguel o no 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 venga 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 hay peña ahí cuidado hay peña ahí cuidado Hay una gran peña Estuvo emocionante este chifrón de allí gente y divertido porque tuvo de todo, tuvo piedras Toreluya Buena, acorrentada, bella, bonita Esperemos que le esté gustando toda esta clase de aventura El servicio es más grande fuera diferente ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vio a Gilo? ¿Se lo llevó a Gilo? Se lo llevó a Gilo ¿Era cierto viejo? Si ¿Era cierto viejo? ¿Se fue viejo? El mismo que la Carmen Y vengo yo va Le di a Gilo Bicho Me voy a ir yo también Y de repente a la party va a Lipe va Y le iba diciendo así De repente te escucha Gilo Bicho Y lo agarra así El tururuy El tururuy Lo agarró Y cuando lo vi que le agarró la mano Lo agarró de la camisa y dijo Y cuando salió Y me abrazó Y ya no podía yo detenerme así Porque fue muy fuerte Me llevó Y lo revoltó Y abajo Y abajo Y me dio así va Gilo Bicho Pedí a él Gilo Bicho Gilo Bicho Pero es que un montón de agua Y pegó Y todo así Es bueno que sepa alguien mi dedo Si puede Flipe Flipe Y nada De repente lo subió a la perra Y dice como está Así Derepente agua estaba Y me venís ¿Estás vos? Y me ven ¿Estás vos? Y es ve Mua Nadie me dio Nadie de ustedes me dio Como un hijo levantado la prenda y me tiró Así casi va a similar a los que Los machos había Yo cuando Me dijeron que estaba la piedra Me dio Flipe Viene yo puse los pies Y me tiré así De un solo adelante en un llamado que es la rama es la rama fuerte para mi es que yo vi una rama pero este lo estoy tranquilo yo si bueno yo me pare y me paso llevando la camila viejo yo me pare en el mero centro y la camila venia detrás me paso llevando hicimos un gran muro de la cara y a ver de la gran cara de la camila hoy se va carenudo mire la gran cara esta gran ha estado chivo? si ha estado chivo yo le recomiendo un traje de estos ya vamos a conseguir un novio porque con esto con esto que no se golpea a uno esta chivo cuando nos paramos le mejor el ratito cuando nos paramos a hablar esta parte mejora la cara un poquito? si que le mejora viejo es de chingalo yo no puedo ahí viene chile mire tres chiles ustedes bueno chile hey vos que tenia chile que tenia hey pásame dos hey Harry pásame dos Harry la piedra mire pues mire pues un palito como que la mía no me alcanza suba a camarón hagan unión en equipo brinca este dame, aungster la ramita la voy a agarrar ah no lo quisieras hay que quitar chugas por eso no puedo brindar dale si no que hay pego lo mejor es esto yo esto quiero chugas 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 dejémonos ir carmen 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 no desíbil chugas 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 rápido chugas 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 No, 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 no. No hay que ser. Blanco, por chá, cuando lo hablan yo. Ya, ya, ya. Vem con su, ven con su. Y ven. Ven con su. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Acá ya trabí en el níper